Hola, hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias por invitarnos aquí, estamos muy contentos de estar tocando en este lugar Así que esperamos que lo pasen muy bien, ojalá que sí Haremos todo nuestro mejor esfuerzo, ¿ok? ¡Ok! ¡Ok! Todos en el aro de fuego, todos en el aro de fuego Todos de la mano dentro del arca temor Todos los días, si pudiera, volaría libre de cadenas Y que todos digan lo que sea Solo quiero vivir a mi manera, todos los días Todos los días, si pudiera, volaría libre de cadenas En el horizonte hay un monumento En el justo punto donde el sol se esconde Que llena de oro los ojos de los hombres Y su cabeza con rayos de colores En la pantalla estás, y en el espejo también Presa en las azoteas de una torre de papel Bailamos en el aro de fuego, todos en el aro de fuego Todos de la mano dentro del arca temor Todos los días, si pudiera, volaría libre de cadenas Que todos digan lo que sea Solo quiero vivir a mi manera Y que todos días, si pudiera, volaría libre de cadenas Que todos digan lo que sea Solo quiero vivir a mi manera ¡Eso! 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 Todos los días, si pudiera, volaría libre de cadenas Que todos digan lo que sea Solo quiero vivir a mi manera ¡Eso! Todos los días ¡Eso! Gracias. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Cambiar palabras por callar es legal para ti, que solo piensas en salir. Cerrar la puerta del salón. En silencio, carreteras a un paisaje secreto. El viento empieza a soplar. Por un día quédate acá. Melusita. Cambiar silencio por gritar es normal. Para ti, que solo piensas en volar. Abrir las puertas y ventanas. Esperar no eres tú, quien ama un cielo gris. Pelusita. No es iluvio ni tornado, nada más está nublado. No es mi día de suerte, tampoco es el peor. Liviana. Pelusita. Cerca de la ventana. Sé que el viento te llama. Más no llegó el tiempo de partir. Más no llegó el tiempo de partir. Pero color pesadission está juzgando. Más no llegó el s砂ta. Más no llegó el tiempo de partir. Más no llegó el tiempo para mirar a sus voibles. Más no capaces como tuvien了 tiempo para mirar a sus vuestriles heights. Más no:「 S Empieza a soplar Por un día que la te ama Esta canción se llama Lluvia sobre el mar Soy casi cazador Con la flecha en la mitad del corazón Mi cabeza es un balón Mil palabras que no dan con el gol Soy casi pescador Y mi anzuelo es el azar Tú quieres más Con razón Vives huyendo del mundo Pero el mundo te pilló Signos de interrogación Lluvia sobre el mar Sin sol Buscando por buscar Buscar sin encontrar El ángel del espejo Me dice loco Todo está bien La estrella que está lejos Me dice bien Todo está bien Las gotas sobre el cielo Está nada mal Ser un poco de lluvia Sobre el mar Soy casi cazador Con la flecha en la mitad del corazón En mi frente hay un farol En mi frente hay un farol Lleno de insectos en descomposición Soy casi jugador Esta es mi cara de póker Si te quieres más Te quieres más Ni que no Vives añorando Un mundo Pero un mundo Que acabó Buscando por buscar Buscar sin encontrar El ángel del espejo Me dice loco Todo está bien La estrella que está lejos Me dice viejo Todo está bien Las gotas saben Que no está nada mal Ser un poco de lluvia Sobre el mar Lluvia 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 Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buena. ¿Dónde están las niñas? A ver. ¿Un gritito? ¿Un gritote? Ya, por grines, por chiquillos. ¿Qué onda? Las niñas quieren verse bien, verse bien. Independiente quien esté o no esté. Plumas de pavo real que les enseñará. Tarde tras tarde van buscándola. Si encuentras algo que cuidar, cuídalo. Si es un juguete nada más es mejor. ¿Y cómo vas a actuar cuando no se pasea? ¿Quién te acompañará a caminar la eternidad? Estamos lejos de dudar, de cinco cimeras de sanar al día que nos dio salen. Las niñas quieren verse bien, verse bien, aunque no sepan para qué, para qué. Tú no haces nada más. Nunca hay con sumisión de ser el tiempo y vas mirándola. Mucha desilusión para disimular, búscate a alguien que cure de noche tu mar. Las cosas pasan sin saber, sin saber. No hacen nada más, cumplen con sumisión de ser el tiempo y vas mirándola. Mi sombra pide libertad, perezo amor y no masturbes más mi paz, por favor. Las niñas quieren verse bien, verse bien, aunque no sepan para qué, para qué harán. Lo tienen todo en orden y bajo control se desesperan otra vez. ¿Quien? Plumas de favor real. ¿Quienes enseñará? Las tetras tardaban, ¡ván buscando a Á وہ fútbol! ¿Llegamos lejos de noar? No hay niñones ni AUTBIO, ni OTF, ni OTF, ni OTF... Pero Dios ha leído su supera. Las niñas quieren verse bien, verse bien Aunque no sepan para quién No hacen nada más Cumplen con su misión De ser el tiempo y vas mirándola Arriba las manitas, a ver No hacen nada más ¡Eso es! Para ti, es el día de hoy Una figura informe en la mano Que obedece a su amor primero ¡Eso es! Te queremos en la vida Y como nadie sabe nada en lo que puede pasar Me pasaría todavía mirándola Y miraría para arriba para verla pasar ¡Es arriba donde se debe andar! ¡Es arriba donde quiero estar! ¡Es arriba donde se debe andar! 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 ¡Es arriba donde se debe estar! ¡Es arriba donde se debe andar! 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 Y ando lejos y tan lentamente Entre el aire y los mares De gente, de ladrar a la luna Porque sí, porque está ahí Girando tan lejos de mi ansiedad Hey, sabes bien No es mi miedo secreto Cuídame, porque hay tanto esqueleto Y vienen con cuchillo y telón Pero al final Los que más saben viven en la luna Y no me importa que tú seas muda Y no me importa que tú seas sorda Y no me importa que tú seas sierra Te la hablaré toda la noche entera Y cuando falle la electricidad No importa Mientras este tu luz no importa la luna Brilla y ando lejos y tan lentamente Brilla bien Y haz que aquel será mi ser Todo lo que le hace la sirena al pescador Chupo, chupo Y que este anhelo muera con la luna ¡Vamos y daullando! ¡Oh! ¡Oh! Y no me importa que tú seas sorda Y no me importa que tú seas muda Y no me importa que tú seas sorda Te ladraré toda la noche entera Todo saltando Guantecillo Guantecillo Los tejimos Aproche Señor guantecillo Escucha el estribillo I want to see you Venimos del campo a la ciudad Porque lo querimos conocer Es usted un ídolo mundial Guantecillo I want to see you En inglés Señor guantecillo Tome un cigarrillo Y fumemos Y fumemos Por la paz Señor guantecillo En su bolsillo Nuestra dirección Ven 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 Volvimos del campo a la ciudad Porque lo querimos conocer Es usted un ídolo mundial Es usted un ídolo mundial Guantecillo 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 Toda la cárcel saltando ¡Eso! Gracias amigos Amigas ¿Cómo estamos? ¿Bien? Un aplauso para 31 minutos Gran institución Del rock humor Gracias ¿Cómo estamos? ¿Chorcho? ¿Bien? Espectacular ¡Cumbia! Ahora sigue Esta canción Se llama Rayito de sol Olita de mar Y es así ¿Dónde está la gente sabrosa? Rayito de sol Rayito de sol Quema mi pene Con tu calor Olita de mar Olita de mar Lava mi culpa Y vuelve a rodar Rayito de sol Olita de mar Agua con fuego Sobre la tierra He pasado por la selva Con el machete en la mano Y la petaca llena He subido por el cerro A la piscina Cochina cerca del chacimiento Me perdí en una ballena gigante Buscando un diamante fosforescente Soy la plaga que llegó de Marte Con la bandera de pirata por delante Lo que hay entre tú y yo Lo que hay entre tú y yo es una montaña Si no la subo hoy, menos mañana Lo que hay entre tú y yo es una pantalla En esta isla En esta isla Rayito Yo no quiero estar tan solo Rayito de mar Rayito de sol Quema mi pene con tu calor Olita del mar, olita del mar Lava mi culpa y vuelve a rodar Rayito del sol, olita del mar Juego sobre la tierra Te he visto sola en el vol, mirando tu celular En la escalera mecánica te vas a tropezar Te he visto en una gope con el bajón A las 10 de la mañana y a la cama no te quieres volver Te he visto en televisión con tu risita de tonto Sin talento, tanto que intenta el tonto Te he visto en el espejo, eres ladrón o policía Con vidrio en el techo, chileno de corazón Hay que seguir caminando y no queda poco Y los que nos quieren pegar vienen en moto Lo que hay entre tú y yo es un terremoto En el puerto, olita, yo no quiero estar tan solo Rayito del sol, rayito del sol Rayito del sol, rayito del sol El sol, rayito del sol, agua con fuego sobre la tierra ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Él tiene buena vista en Valparaíso. Así que muy lindo este lugar que se aproveche así. Ok. Va a salir un paraguas ahora sí. Vamos arriba. ¿Están listos para seguir bailando, no? Dice... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ok. ¿Cómo dice? ¡Ay, Dios mío! ¡Un, dos, tres, y! ¡Cumbia! En el día que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Y luego fui creciendo, me puse y te elijiste en el colegio, estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Todas las manitos en el aire. ¡Ay, ay, 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 ay! Es el sueño de una inteligencia dormida, que sueña con vivir el día, pero que no puede despertar. Bueno, no, no, es el sueño de una inteligencia dormida, que sueña con vivir el día, pero se resiste al despertar. El día que morí, el cura se confundió, dijo que yo era un gran loco. La familia me lloró, mirando una fotografía, hicieron un gris, dicen no un gris. Y solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal, y yo hasta la cama el sol, pegué en la ventana, tengo sábanas pegadas en la caja. No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada. Y ahora en el espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Todas las manitos en el aire. Es el sueño de una inteligencia dormida, que sueña con vivir el día. Pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida, que sueña con vivir el día. Pero se resiste al despertar. ¡Gracias! 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 Si yo te dejo a ti Démonos la mano Y desaparezcamos En una expresión A veces ya ¡Oh! ¡Salud! Pasajero, pasajero Viaja pero nunca llega Miles de caminos Invisibles van A las estrellas Pasajero, pasajero Viaja pero nunca es tarde Búscate el planeta pues Viaja pero nunca es tarde Viaja pero nunca es tarde Arriba Rock'n'Roll Grande, eh Friendzone Ok Hace tiempo no camino por las calles de Arriba Rock'n'Roll Mi lugar es cualquier parte, mi lugar es donde ponga los pies Solo tengo una mochila, pasaporte y un cuaderno Todo lo que me ha amarrado en el pasado ya se muerto Si te digo que he sentido que he vivido unas tres vidas Es verdad Perú no está tan lejos, hijo mío Detrás de los desiertos a tus pies Y no es tan fácil ser Jorge González Una estrella en el oscuro cielo austral La que viaja a mayor velocidad La que brilla más que todos los demás Porque ve pasar los trenes pero no sube a ninguno Agarra sus pocas cosas y se sienta en una tabla La estación está recta Y hoy no sé, siempre con ganas De hablar Pasan los días y los años La ciudad nunca está lista Y en las listas de la radio Nunca hubo especialistas Que arrancara la bandera Que enterraste en nuestra esquina dorsal Perú no está tan lejos, hijo mío Detrás de los desiertos a tus pies Y no es tan fácil ser Jorge González Una estrella en el oscuro cielo austral La que viaja a mayor velocidad Que todas las demás Oh, Europa no es tan lejos, hijo mío No Detrás de las montañas a tus pies Y no es tan fácil ser Jorge González Un cometa en el oscuro cielo austral La que viaja a mayor velocidad La que brilla más que todos los demás La que viaja a mayor velocidad La que viaja a mayor velocidad La que viaja a mayor velocidad La que viaja a mayor velocity La que viaja a mayor velocidad La que viaja a mayor Multiple чистarte La que viaja a mayor velocidad El chorizo Gigante La que viaja a mayor velocidad La que viaja a mayor velocidad ¡Gracias, gente linda! ¡Gracias, gente linda! ¡Lindos! ¡Vamos a tocar ahora una canción del disco de Manuel, que se llama Lima, para todos los amantes del Perú. ¡Gracias! 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 Tengo que esperar Que me vengan a buscar No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí Tengo que esperar Que me vengan a buscar No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí Chao, gracias Me estoy divirtiendo aquí Chao, gracias Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao